Hola chicos, ¿cómo están? Me alegro mucho por saludarles a través de este video. Quiero decirles que les extraño mucho y que si Dios permite, pronto volveremos a juntarnos nuevamente en la iglesia. Bueno, hoy me toca dar la lección que se titula Dios hace un pacto con el Rey David. Y antes de empezar me gustaría hacer una oración con todos ustedes. Bendito Dios, te damos gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Y Señor yo te ruego que cada niño, cada niña, cada familia que me esté escuchando pueda Señor Dios comprender de tu palabra y ponerla por obra. Gracias Señor, te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, nuestra lección de hoy encontramos en 2 Samuel capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el capítulo 8, versículo 14, donde nos relata lo siguiente. Dios da una palabra al profeta Natán para que le diga a su siervo David que él había quitado a David de ser pastor de ovejas para ser el rey de Israel de su nación. Que Dios también le había dado a él un nombre grande, que Dios le daba al rey David las victorias sobre todos sus enemigos. Eso encontramos en el capítulo 8 exactamente. Y que también Dios estaba con el rey en todo, todo lo que él hacía. Más adelante, en los versículos 12 y 13 de 2 Samuel, encontramos algo muy importante. Dios empieza a decir en qué consistía este pacto para con el rey David. Podemos ver qué pacto significa un acuerdo entre dos personas. Se usaba mucho también para tener ayuda en la guerra, para tener paz y para muchas otras cosas más. Pero para el rey David sería una promesa de parte de Dios. Dios empieza a decirle a través del profeta que después de que él ya no esté, después de que sus días terminen, de que él muera, Dios levantaría de su linaje, de su descendencia a un rey justo, a un rey bueno, a un rey que amaría a su pueblo y que honaría eternamente y para siempre a su pueblo. En los siguientes versículos podemos ver cómo el rey David queda asombrado, maravillado, agradecido con Dios por el pacto tan especial que él estaba estableciendo para con su siervo. Este pacto se cumpliría mucho, pero mucho más adelante con el nacimiento del Señor Jesús en el cual su vida, su muerte y su resurrección lo convertiría en ese rey bueno, en ese rey justo, en ese rey que amaría a su pueblo y en el cual Dios establecería a ese rey eterno y para siempre. Me gustaría que todos podamos aprender este versículo que está en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Este nuevo pacto, gracias a Jesús, está disponible para todas las personas que desean poner su confianza y su fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Me gustaría, chicos, que así como el rey David recibió ese mensaje, ese pacto con alegría, con asombro, porque el Dios eterno lo estaba mirando con misericordia y con gracia, así también cada uno de nosotros podamos alegrarnos, maravillarnos, porque Dios quiere establecer un pacto eterno con nosotros si ponemos nuestra confianza en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. Me gustaría orar con todos ustedes. Señor, gracias por tu obra maravillosa, gracias porque eres bueno, gracias Señor Dios porque en lo que Jesús hizo en la cruz podemos tener salvación y podamos tener confianza de que si nosotros tenemos fe en esa obra, Tú nos salvas, Señor, de nuestros pecados. Y realmente que podamos tener alegría, que podamos maravillarnos de que el Dios eterno se haya fijado en nosotros y que nosotros hoy podamos tener esperanza en un mundo sin esperanzas. Nosotros podamos confiar en lo que dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendigo la vida a cada chico, cada chica que me está escuchando, a su familia y que su esperanza esté en tu palabra y no en otra cosa, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, chicos, les dejo con el video de la profe Rosana haciendo las manualidades. Les pido que por favor todos lo estén haciendo y que puedan levantar en las redes sociales de Generación Josías y yo voy a estar respondiendo en cada uno de sus fotos que estén alzando. Así que me gustaría ver esos trabajos que están haciendo. Sí, les mando un abrazo a todos. Quiero decirles que les quiero, que les extraño mucho y que prontamente podamos vernos nuevamente. Sí, chau chau. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy la profe Rosana y hoy les voy a mostrar cómo hacer este hermoso corazón para Dios. Abajo en los comentarios van a estar estos moldes para que ustedes puedan hacer. Para la manualidad de hoy vamos a necesitar Los moldes de corazones Cartulinas de colores en tonos rojos preferentemente Tijeras, cinta, plasticola, un hilo Y cuentas de colores si es que tienen Tenemos reservado a un costado los trocitos de cartulina Cortamos los moldes Luego ponemos plasticola al corazón más grande Y vamos rellenando hasta completar Una vez que tenemos terminado el corazón Vamos a pegar en el medio el que dice un corazón para Dios Y a un costado el corazón más pequeño donde está el versículo Agarramos el hilo previamente decorado con las cuentas de colores Y lo pegamos atrás con una cinta adhesiva Y así tenemos listo nuestro corazón para Dios ¡Suscríbete al canal!